...que hizo el gran acau, formando la obra más grande de la creación, y pensando en la ternura que da el amor, dio vida a la mujer, como la más bella y radiante flor. La esplandece en el jardín de la bella de la cruz norte, caminando silenciosamente, iluminando el majestuoso teatro municipal, con su encant, dulzura y belleza. Eres el encant de la vida, agua de fuentes cristalinas. Eso eres tú. Los papioles a nivel de su hogar, unidad y milito, rey de la cruz. Portando el bello traje de Quetzaltenango. Hermoso traje que ha sido elaborado por manos artesanas de nuestras abuelas. Fuertes aplausos para la señorita y a la mujer que tiene que probar más patamar. Una por aquí es el comienzo de un nuevo reinado. Una por aquí es el comienzo de un nuevo reinado. El marido del negro, el marido del negro, la mujer que tiene que verse un decifino, una por aquí y lo harás en el artículo, una por aquí es un año Zahual Kie, la fuerza y autoridad de la mujer. El nipo o vivir serenidad. Los diseños del nipo tienen un gran mensaje sobre la cosmovisión maya, ya que posee figuras geométricas representadas en parados, rombos estilizados, que evocan las cuatro esquinas del universo. El paso de la tierra en su órbita y alrededor del universo. Cuenta con los cuatro colores. Rojo, mojo, amarillo y blanco. Color rojo. Representa la vida. El fuego, la energía del día, la salida del sol, o el este, y el país rojo. Color morado. Representa la tranquilidad. El descanso o la distribución de la energía. Donde se encuentra el sol, o el oeste, y el color del raíz negro. Amarillo. Amarillo. Lo productivo o lo material. Todo aquello que podemos tocar. El sur y el maíz amarillo. El color blanco. Que representa el espíritu. El viento. La sabiduría. La pureza. Y todo aquello que no podemos tocar. El norte. Y el maíz largo. Con la mayor elegancia se procede. A imponer. El mismo. O cumplir ceremonial. Con la mayor elegancia se procede. 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 La cinta ceremonial significa cucumas o serpiente en tu mar que simboliza un hilo de la existencia y el tiempo. El color predominante es el color rojo. Representa la salida del sol. Chachal de velada. La cinta ceremonial significa cucumas o serpiente en tu mar que simboliza un hilo de la existencia y el tiempo de la existencia y el tiempo de la existencia y el tiempo de la existencia. La cinta ceremonial significa cucumas o serpiente en tu mar que simboliza un hilo de la existencia. La cinta ceremonial significa cucumas o serpiente en tu mar que simboliza un hilo de la existencia. La cinta ceremonial significa cucumas o serpiente en tu mar que simboliza un hilo de la existencia. La cinta ceremonial significa cucumas o serpiente en tu mar que simboliza un hilo de la existencia.